Vaya para todos mi efectuoso saludo. Informo que en la parroquia de San Cristóbal, de esta arquidiócesis de San Salvador, tristemente ha sucedido un caso de abuso sexual de menores. El párroco, Padre Jesús Heraso. Luego que las autoridades eclesiásticas expusieran el caso de violación en menor e incapaz en contra del sacerdote Jesús Orlando Heraso, destacado en la parroquia del departamento de Cuscatlán, la Fiscalía General de la República llegó hasta el Juzgado de Paz de San Cristóbal a presentar el requerimiento. Este día nos encontramos en el Juzgado de Paz de San Cristóbal, Cuscatlán, en lo que es la presentación del requerimiento donde se solicita lo que es una instrucción formal con detención provisional en contra del imputado, lo que es el sacerdote Jesús Orlando Heraso Galvez. Según se destaca, el padre cometió este delito en el mes de diciembre. Acto que se cometió en la jurisdicción del municipio de San Cristóbal. A quien se le está atribuyendo el delito de violación en menor e incapaz. Estos hechos acontecen en lo que es la jurisdicción del municipio de San Cristóbal, aproximadamente en lo que corresponde el mes de diciembre del año 2022. Además, la Fiscalía confirmó que el caso tendrá reserva total, puesto que así ha sido solicitado para cuidar a la víctima. Las autoridades religiosas, al conocer las declaraciones en el Tribunal Eclesiástico, suspendieron al párroco. Informo para TVM El Salvador, Marcel Hernández.